Delegaciones con orden de cierre, falta de patrullas, uniformes en mal estado, refleja la precara situación que viven los policías en nuestro país. Según representantes de la Unión Nacional de Policías, el cuerpo policial del país es frágil, endeble y plagado de carencias. Si es importante indicarles que muchas veces de ellos se les sale de las manos por una cuestión burocrática el poder manejar esos dineros, digamos, por ejemplo, se les sale de las manos a un director la cuestión de las botas, de la infraestructura, como la podemos ver acá, que vean las condiciones en las que trabaja, para ellos es muy complicado porque ellos no manejan los temas presupuestarios. Los representantes policiales volvieron a reiterar las insistentes quejas sobre el accionar de los tribunales de justicia, que ponen en libertad rápidamente a los antisociales que detienen, muchos de ellos con largos historiales de detenciones. Los malos salarios que reciben, largas jornadas laborales, mala alimentación y falta de un manual de puestos que les permita ascender y la ausencia de capacitación, los convierte en tigre suelto o contacordero amarrado. Nuestros cuerpos policiales requieren de recursos, están trabajando literalmente amarrados con las uñas, hay escasez de botas, hay problemas con el mantenimiento de los vehículos, muchos están fuera de servicio y algunos están circulando en mal estado. La comisión aprobó una moción para convocar al ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo, con el propósito de que se refiera a los graves problemas de criminalidad que enfrenta el país y a los proyectos que se están planteando para hacerles frente.